Hola familia del Politécnico Brancolombiano, nos saludamos desde aquí en Quibdó, Chocó, donde tenemos una ludoteca que el Politécnico patrocina desde hace 13 años. Nos sentimos muy felices, ustedes no se imaginan la emoción que tenemos de poder estar con una gran cantidad de niños de Quibdó y de Chocó, que han podido tener unos momentos de felicidad y de juego. Gracias por ver el video.